Hermanos, hermanos, soy El Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, hoy volvemos a traerles una nueva reacción Hoy volvemos con un grupo que hace mucho tiempo que no traemos Y es Control Machete Este tema es un tema que nos han pedido Hay varios, muchos que nos han pedido Y ya lo vamos a ir trayendo poco a poco Pero hoy venimos a reaccionar a De Perros Amores Bueno, Control Machete es un grupo que nos recomiendan bastante Que nos gusta también escuchar Hemos reaccionado hasta ahora dos temas de ellos El de Comprendes Méndez y el de Sí Señor Que los pueden ver en el canal de las reacciones Es un grupo, digamos, más de old, como se diría Como de la vieja escuela del rap, digamos, mexicano, por así decirlo Nos gusta mucho escuchar, lograr conocer también música de esos años Así que veremos qué onda hoy con este nuevo tema de Perros Amores Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirlo lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Que están por la descripción Ahí estamos más en contacto con todos y demás Nos pueden hablar por cualquier cosa Y también decirles que si la reacción les gusta Pueden dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Control Machete de Perros Amores A ver qué tal, a ver qué onda Control Machete Que hasta ahora lo que hemos escuchado de ellos Sinceramente nos ha parecido muy interesante Y algo bastante único, ¿no? De su forma de hacer temas Ojo Me encanta esa guitarra Sí, ya interesante el inicio de lo instrumental con esa guitarra Esto es, recién decía que era el soundtrack de una película Amores, perros Ah, o sea, se llama la película así, digamos, también como el tema Claro Bueno, parecido Perros, amores, amores, perros, digamos Muy interesante el inicio con la guitarra esa Es una guitarra criolla, creo Haciendo un arpegio Haciendo un arpegio Unos hats, cosas así Y tipo como, están como medio como recitando ahora Dice, no, no nos damos cuenta que para avanzar primero hay que derrumbar el primer muro Como que en vez de ver el futuro hay que preocuparse por el presente y cómo avanzar en el día de hoy Claro, paso a paso El negro deja de ser negro sin el blanco El bueno deja de ser bueno sin el malo Eso me hace cobrar a, es que no sé si lo van a conocer, yo suelo tirar así referencias Que bueno, en una de esas casi nadie conoce, ¿no? Un tema de intoxicados, ya lo he nombrado en otra reacción a intoxicados Sí Que dice Grupo argentino, ¿no? Sí, es de acá El que dice Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y es parecido a esto, como decir que sin un opuesto no existe el otro Sin el bien no existe el mal, por ejemplo Sin el blanco no existe el negro Para odiar hay que querer, como dice Intoxicados también Bueno, también los coros que entraron recién en una parte de fondo Está teniendo como un ambiente muy, muy bueno el tema Me parece muy bueno la letra Sí, el contenido Está siendo muy interesante También me gustan las voces paneadas, boludo, como suenan Tipo, como que te rodean, ¿no? Muy interesante ver el tema este por ahora Yo lo que no entiendo es a qué va el título por ahí Supongo que tiene tal relación con la película Que no conocemos También ahora entró otro sonido No sé si una especie de plug o algo así Sigue estando la guitarra del inicio Haciendo la melodía principal Y unos coros también ahora, ¿no? Hay unos coros como susurrando Exacto Muy buena esta parte, ¿quién es esa piba? No dice en ningún lado Acá cambió el sonido de la guitarra Ahora ya está como rasgueando, ¿no? Haciendo más ritmo Y no sé, no estoy seguro Pero no sé si también cambió un poco de armonía del tema Como venía, ¿no? No puede ser Me parece porque dio como Sobre todo el inicio se notó como Un cambio de aire y de color en el tema, ¿no? Sí, creo que sí Además de que ya empezó con rasgueo Creo que es el tema Bueno, no sé si es el tema Pero este tema es muy trascendental por ahí, ¿no? Puede tener mucho significado Si te pone a ver y a pensar en cada parte También en el video aparece el Creo que era ¿Cómo era el nombre? Pato Machetera Pato Machetera El interesante de Pato Machetera Pero no sé si está el otro No lo he visto No sé si aparece en el video el Fermín ¿Cuál es ese? Ahí está, sí Ese es Pato Machetera Si mal no recuerdo No entiendo O sea, el video este es Dice de junio del año pasado Es como un video resubido Algo así Sí, no, no sé Está interesante el tema como tal Es algo diferente, claro El concepto del tema es muy curioso No existe Ningún borrador mágico Para borrar todos los errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Bueno, es muy buena la letra de este tema Sí, sí Y además No está rapeando Claro eso, ¿cómo lo están diciendo? Está recitando Está como, creo que también Por eso mismo también creo que puede llegar el mensaje De una forma también diferente Y por ahí te llama mala atención Por cómo lo están transmitiendo Ahora el que está ahora creo que es el otro, ¿no? No sé todavía Me parece que están rapeando diferente al anterior ahora No lo llevo a diferenciar todavía Queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo Vuelve otra vez Aparece Esto del estribillo está muy bueno, culo Con la guitarra rasguada también Y también está interesante cómo suena Y la tensión que le mete el último acorde de la secuencia En la parte de este estribillo Que es un acorde con séptima No sé si no será un... Es que no sé en qué tono está el tema, ¿no? Pero puede ser un sí Sí séptima Pero bueno, al fin y al cabo Meter la séptima, cualquier acorde Sea cual sea la tónica Da esa sensación de tensión, ¿no? Y queda muy bien Con el radio, la guitarra y la voz Queda muy peor Y encima también metiendo También voces de... Además de la voz esa, ¿no? De la voz esa que hace el estribillo También meten como versos en el medio Sí Tipo rapeando Vuelve otra vez Aparece Desaparece Vuelve otra vez Aparece Yo supongo que también todo el video Y el tema en sí Cobra más sentido con la película Porque si es el soundtrack de una película Tiene sentido Tiene que tener referencia, ¿no? Sí, de repente En cuanto al mensaje Letra como tal del tema Y también visualmente, ¿no? Debe tener mucha relación No, pero es muy bueno Esta parte del tema es muy buena Es más, incluso la primera vez que entró Cómo cambia, ¿viste? Claro, cómo cambia con respecto a la parte anterior Le da como un aura diferente al tema Vuelve otra vez Aparece Aparece Desaparece Ahí está ¿Quién es? Eli Guerra Eli Guerra, ok, ok Ahora también estoy escuchando Muy interesante de hi-hat ¿A cuánto tempo? Hace ¿A blancas? ¿A cuánto tempo? No, a negra sería Pero cuánto tempo ¿Y qué sería blanca? Cada dos tiempos Bueno, esa fue la reacción de Control Machete de Perros Amores Un tema muy interesante Sobre todo para mí está bueno para analizar O sea, para escuchar la instrumental que ya es una locura Muy bueno el vibe también del estribillo ese me parece muy bueno Y la letra también me parece muy recalcable y analizable Sí, buenos conceptos me activo en ciertas rimas También me gustó eso En el estribillo también me gustó el hecho de combinar esa voz más melodica Con versos también un poco más rap, ¿no? Sí Eso me gusta mucho como queda Y otro tema también yo lo hemos escuchado y me parece muy buen recurso Además, bueno, como dijimos recién también El vibe del tema como tal La instrumental con la guitarra esa criolla con el arpeggio Más también el radio en el estribillo creo que también está muy bueno Y bueno, obviamente teniendo en cuenta Si conociéramos la película Por ahí entenderíamos más cosas y tendría más sentido todo Pero así como tal, analizando y viendo el tema como un tema Claro Es lo que podemos decir, ¿no? Pero bueno, esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así, como decimos siempre, acúrense Pueden dejar me gusta y suscribirse que ayuda muchísimo Y bueno, ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau Chau, chau